Muy buenas noches, bienvenidos a Expo Cristiana 2010. Su servidor, Raúl Garza, tiene el honor de presentar en esta noche a César Castro. César, bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Háblanos un poco al respecto de tu proyecto musical. Bueno, pues mira, estoy bien contento porque acaba de salir, está calientito todavía. Se llama De Tu Mano, es mi primera producción y pues ya está a la venta. Ah, muy bien. ¿Qué tal tu relación con Dios? ¿Cómo, cuéntanos algo, cómo se inició esa relación? Híjole, pues se inició desde que yo tenía ocho años. Jesús es mi todo, Jesús es mi vida, Jesús es lo que respiro, Jesús es lo que como, Jesús es lo que sueño. Es mi todo, la relación con Dios en mi vida es todo para mí. Y es por eso pues que ahora lo explico, lo hablo a través de este disco. Muy bien, oye, ¿y qué otros proyectos hay en tu vida? Bueno, pues ahorita estamos en la promoción del disco y pues no sé, vamos a esperar en Dios que vengan muchos más proyectos en un futuro. ¿Qué canción consideras tú que sea la más impactante de ese disco? Híjole, pues qué te diré, no es porque sea mío, verdad, pero me gustan todas. Yo creo que la más impactante y la que yo espero que a la gente llegue más a su corazón es la canción número nueve, se llama Si hago esto. Y esta canción habla de, es más bien como Jesús hablándola, Jesús cantándola a nuestro corazón y habla de ese sacrificio en la cruz que hizo por todos nosotros. Y lo explica de una manera pues detallada, ¿no? Ese momento de la cruz. ¿Qué mensaje te gustaría darle a los asistentes a la Expo Cristiana 2010? Bueno, pues esta es una Expo donde pueden encontrar tantas cosas que van a hacer para edificar su espíritu, para edificar su vida y pues que vengan, que vengan y disfruten de todo lo que hay aquí, de todo lo que la Expo ofrece. César, ¿qué canción nos vas a cantar? Hoy voy a cantar la que se desprende del mismo título del disco, De Tu Mano. Bueno, pues adelante César. Gracias. Jesús, has sido parte de mi historia, Dios, te llevo siempre en mi memoria, Jesús, eres el dueño de mis sueños, Dios, has sido Tú mi complemento, Dios, eres como la luz en mi ventana, Fiel, como el sol cada mañana, en Ti, he puesto toda mi confianza, He convertido en mi esperanza, Dios. Y si contigo estoy, sé a dónde voy, y por eso siempre, de Tu Mano quiero caminar, cada día escucharte hablar. De Tu Mano no me soltaré, donde vayas yo te seguiré. De Tu Mano yo puedo volar, a Tu lado tengo libertad. Como un niño a Ti quiero correr, en Tu abrazo me quiero perder. Dios, eres mi meta, mi destino, Jesús, eres el paisaje en mi camino, mi Dios. Y si contigo estoy, sé a dónde voy, y por eso siempre, de Tu Mano quiero caminar. Cada día escucharte hablar, de Tu Mano no me soltaré, donde vayas yo te seguiré. De Tu Mano no me soltaré, de Tu Mano no me soltaré. De Tu Mano yo puedo volar, a Tu lado tengo libertad. Como un niño a Ti quiero correr, en Tu abrazo me quiero perder. De Tu Mano no me soltaré, de Tu Mano no me soltaré, donde vayas yo te seguiré. De tu mano yo puedo volar, a tu lado tengo libertad Como niño a ti quiero correr, en tu abrazo me quiero perder De tu mano quiero caminar, cada día al escucharte hablar De tu mano no me soltaré, donde vayas yo te seguiré De tu mano no me soltaré, donde vayas yo te seguiré